Música Que ricos están los pitujos, va Pinche chore, pareces pipa, cabrón Tenemos albuns en especial Hoy estamos, la verdad, estamos dedicando esos temas Y quiero agradecer a usted, que nos ha apoyado muchísimo A mi hermosísima Star Blue, hoy quiero brindar un fuerte abrazo Siempre que la vemos la pachurramos porque se siente hermosísimo Abrazar a la Star Blue, algo tiene que se siente chingonsísimo Para ti, mi bellísima, que Dios te bendiga de todo corazón A mis tóxicas, gracias Para Caguachi Records, váyanse por la carretilla Porque seguro se lo llevan en carretilla ¡Ah, karateka! Para el pasado se olvida, el presente se vive, el futuro se crea Se quiera más servo, esa que Dios lo decida Niños por Everfuerza Azteca, CSRMB Y el famoso Winnie Sí, eh La banda de antaño, Niños Sin Amor Para Pony, El Chato, Iván, San Bartolito Amables amigos nuestros, agradezco a usted que me visite en la página La página, la página de Sonido Master Boy siempre la tenemos activa Siempre está activa Y gracias por estar al pendiente de las notificaciones de Sonido Master Boy El, 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 el audio más mamalón Y esto es para ti, mi amor Agua Marina Master Boy Para el Pony, Pony, Pony Alfredo Vélez Báilala, Pony Ya viene Semilla Presta esquinas Ya cómprense un pinche chiche Ustedes ya no mames Que fue para ti, mi amor Malditos tú El Juapi Para mi hermosa Sarpa Y para tu Pumpa Que bonitos ojos Y todos los demás Para el Chaco Pachal Al color Master Boy Ahora si te la sabes, cántala Cántala Sufriendo estoy ¿Cómo? Desde el día en que te fuiste ¿Qué señor? Mis ojos lloran San Pedro Lazo El Teamilán Banchito Banchito Y mi amor Por eso es solo para ti No, no, no Piénsate que se de aquí Mi casa yo no lo llamo Y mi amor Solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú Sincero amor Nunca pensé Que el amor Los adictos Más adictos Tira Porque la banda Más de tres esquinos Puro Máser El tema que te gusta Con la voz Con la mano Con la mano La buena es Con la mano Para pequeños cazadores Guaduitos verdes Gris al ojo Esta noche con más hermoso El audio más mamá no una Agelitos gris Borra loja 3-3 Guaduitos verdes Yo estoy En ese y el quinto día en que te fuiste Ella es inseparable Mis ojos lloran Al no ver Para pequeños fantasías Para pequeños fantasías Para pequeños fantasías Mi cariño Mi amor Pero siempre Siempre me engañaste Para mi De parte del guante Mi amor Que tu amor fuera Amor, amor, amor Tira Que de los Son, son Mi corazón Son, son Son, son Al, de, rica, nega, Jenny Son los patos, un tres, Anita de amor Son los chicos, mose Van a hacer liga, sentí que es aborrecha Es que la huaca, borrachitos, jueves Chicos, chicos, chicos del barrio En Canal de Imanillos ¡Sale, lujo, sale, rica, liga! ¡Adiós! Más de hoy ¡San Marcos, San Marcos, San Marcos Ya nos encabezas Bueno, pero por los escorpiones Lleven a su historia ¡Los puro son los seis, seis! ¡Los puro son los niños! ¡Los puro son los puro son los پeen ¡Los puro son los puro son los puro son los puro son los substantially, sí, sí, sí! ¡Tu as Municipales deportesの歙isco! También SP-16 Para Peaquín Para Juanito Yable Peña Ternura Que Juan es Masterboy Todos los zaraganes de Matiz, Crabuaca Para Néstor Para Néstor Contigo Territorio más hermoso Carvalitos 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 De corazón por los incendios Para Cielo, de Cielo mucho que te quiero Hermosísimas Islales ¿Cómo? 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 No verte a mi lado Para mis valedores Que te di mi cariño Huesitos Auténticos Huesitos Huesitos En el cielo brillan las estrellas Y la llena de mujeres bellas Y tú Rosy eres una de ellas Masterboy Tremendo 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 charlie Sensación de alegría Esta noche San Bartolo Sotitla Tengo locos, conejo y blanco Y choque Para el culo Esta noche Milito y Lago Brigón Para las personas San Bartolo Sotitla Tremendo charlie 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 ¡Gracias!